15 de los 24 convocados de la selección de Ecuador iniciaron los entrenamientos este jueves en la casa de la selección, previo a los partidos ante Uruguay y Chile por eliminatorias suramericanas. Desde el fin de semana arribarán los 9 elementos que militan en el exterior. La preocupación en la tri es el defensa Gabriel Achillier de los registros de Melec de Guayaquil. El jugador presenta una distensión leve de ligamento, y según el entrenador Reinaldo Rueda se esperará su evolución antes de tomar una decisión sobre su permanencia. Por fortuna no arrojó lo que se temía, hay una distensión leve del ligamento, no tiene ruptura, no hay compromiso del menisco, tiene un poco de edema, ya empezó desde anoche con su club, con fisioterapeuta, con su médico empezó rehabilitación, ahora va a seguir acá en el departamento médico de la selección, vamos a tomarnos unas horas para ver cómo reacciona, cómo evoluciona, y de acuerdo a ello tomar una decisión. El primer rival de Ecuador en esta doble y última jornada es Uruguay, el 11 de octubre en Quito. El zaguero Jorge Guagua reconoce el nivel de los uruguayos, pero no le preocupa el poderío ofensivo que generan sus delanteros. Vamos a aprovechar a nuestros jugadores, tratar de no darle el balón, porque si se trae el balón seguramente ellos van a querer hacer daño, así que nada, nosotros debemos estar concentrados, sabemos que el partido lo podemos ganar en un minuto 90, así que hay que estar muy tranquilos, no desesperarse, y seguramente va a ser muy importante mantener el cero, porque si mantenemos el cero tenemos más posibilidades de en cualquier momento poder ganar y que esos puntos se queden en casa. El entrenador colombiano pide a sus jugadores no dejarse llevar por esa guerra fría que se genera previo a este crucial encuentro. Busca que sus muchachos se aíslen de los comentarios y la atención previo al partido ante Uruguay. Vamos a hacer un partido muy cerrado, un partido arduamente disputado, un Uruguay que tiene muchos argumentos para hacer cualquier tipo de propuestas, ahí va a estar la inteligencia nuestra, de nuestros jugadores, de hacer una buena lectura, de hacer un buen diagnóstico en el partido, de jugar con esa vemencia, con esa agresividad que plantea uno de los colegas, que debe ser así, pero también con cabeza fría, con mucha inteligencia para descifrar ese partido, y creo que ha sido así intenso, siempre ha sido intenso, y más, como ese calendario se repite casi cada cuatro años, vemos que se repite la instancia, de que tanto ellos como nosotros estamos necesitados de los puntos. La selección de Ecuador trabajará completa desde la próxima semana. El viernes recibirá a los uruguayos por la decimoséptima jornada, que se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa desde las 16 horas. Para la agencia de Noticias Andes, Diana Vega.